Secretaría de Salud, Enrique. Gracias, licenciada Cecilia Raquel Mejía. Así es, continuamos en la entrada principal de la Secretaría de Salud, donde hace unos minutos acaban de ingresar más agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal como parte de este proceso que hoy continúa en torno al tan sonado caso de los hospitales móviles. Es el turno de la Ministra de Salud, la licenciada Alba Consuelo Flores, de declarar este día. Y ya ha ingresado el fiscal, además el personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal para tomar esta declaración y ver qué sucede luego que ya se tenga todo lo que ella va a brindar de información este día. Es importante mencionar que todo ha surgido producto de la compra de los siete hospitales móviles, de los cuales únicamente dos han llegado a Puerto Cortés y que aún permanecen ahí debido a que no se ha podido hacer el desaduanaje porque falta documentación o que los números de las compras coincidan. Por los momentos así está la situación en la Secretaría de Salud. Reitero, ya ha ingresado el fiscal, también el personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. La ministra ya lo confirmó anteriormente que está en su despacho porque es ese lugar donde va a brindar la declaración. Así que por los momentos únicamente nos mantendremos pendientes de qué es lo que va a surgir en torno a toda esta situación que ya ha comenzado hace varios días y que hoy, como dije al inicio, es el turno de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Ya han ingresado los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, también el fiscal encargado de tomar la declaración. Ahora únicamente es esperar qué va a suceder, cuál es el informe que brindarán las autoridades del Ministerio Público, por lo que junto a Johnny Duarte y José Oseguera nos mantenemos el pendiente para continuar informando de todo lo que se genere en este lugar. Por ahora, regresamos con ustedes a Estudios Principales.